Planchitas Originales, Sucursal 3, el centro gastronómico más reconocido de Cochabamba. Ahora con nuestra nueva sucursal, nos encontramos en la avenida Villazón, kilómetro 4.3, pasando la pasarela de Quintanilla, acera norte, sobre la avenida. Piqué Macho, Charque y la original, Planchita, con el mismo sabor y calidad de siempre. Grandes espectáculos, los esperan en fin de semana, con amplio ambiente, parqueo y total seguridad. Planchitas Originales, Sucursal 3, toda una tradición en Cochabamba.